Hola a todos, ¿cómo están? Soy Angelina Avila, muchísimas gracias por entrar al video del día de hoy. Hoy como noticia de última hora, como siempre, noticia en desarrollo, tenemos que hablar acerca de una noticia que, bueno, ahora en Panamá como a las 6 de la tarde, nos enteramos que Irán había tirado una docena de misiles a dos bases en Irak de los Estados Unidos. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esto, qué significa inicio de una guerra, inicio de la Tercera Guerra Mundial, si se meten los otros estados, una escalada más. Vamos a analizar qué significa todo esto, vamos a ver un poquito de los hechos, así que si quieres saber todo esto y más, pues no te vayas y sigue viendo. Yo estoy súper activa, siempre, siempre, siempre en mis redes sociales, ahí fue donde empezamos a hablar un poquito del tema en la tarde de hoy, pero nos supimos todo, me pueden encontrar en redes sociales como Angelina Avila V, principalmente en Twitter, en Instagram, no sé qué pasó, subí el video del bombardeo y me lo quitaron, me lo bloquearon, dijeron que yo no tenía los permisos para poder publicar estas imágenes cuando hay una política de uso justo de información en internet y para una noticia tú puedes utilizarlo, tú puedes ilustrar con el video o la foto, pero bueno, no sabemos si es porque hay guerra, si hay un bombardeo, por si es Estados Unidos, no sabemos la información. Entonces, bueno, hay un bastante noticia en desarrollo, hoy voy a tomar como referencia el medio de comunicación RT, Russia Today, para hablar sobre este tema. Y obviamente ustedes saben, vamos a presentar los dos lados de la noticia y ustedes siempre tienen la última opinión en todo. Irán atacó en la madrugada de este miércoles con docenas de misiles balísticos a dos bases aéreas. Iraquíes que albergaban tropas estadounidenses en respuesta de reciente asesinato de el general iraní Qasem Soleimani, que eso fue al día de ayer, se hizo las honras fúnebres. La Guardia Revolucionaria de Irán oficialmente confirmó la teoría de un ataque contra la base aérea del Al-Assad en Irak, donde se encuentran las tropas de Estados Unidos, pero poco después funcionarios norteamericanos confirmaron que fueron dos ataques. De momento no se han reportado detalles sobre los daños materiales ni de víctimas producto del ataque. Como sabemos, esto fue una venganza. El ataque fue confirmado por Teherán, afirmando que fue una venganza por el crimen contra el mayor general iraní Qasem Soleimani, asesinado en un ataque aéreo por Estados Unidos en Irak la semana pasada. Estos fueron unas imágenes muy fuertes que oficialmente se reconoce que el cuerpo fue identificado por un anillo que él siempre llevaba. Esta mañana, valientes combatientes de la Fuerza Aérea del Grupo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron la exitosa operación Mártir Soleimani con el código OF-SARA. Al disparar docenas de misiles tierra a tierra sobre la base de las fuerzas terroristas e invasoras de Estados Unidos, señaló la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado citado por los medios locales. Además, la Organización Armada aseveró que los aliados a los Estados Unidos en la región serán atacados y emprenden alguna acción agresiva desde su territorio, advirtiendo particularmente Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita, Jordania e Israel. Israel está bastante entredicho, está bastante claro, disculpen, que sí es más fácil atacar cerca de la región que atacar a Estados Unidos directamente. Y obviamente haría un desbalance bien fuerte si atacaran a Israel, cosa que yo no creo que se atrevan, o sea, que tienen que estar, no sé, para atacar a Israel. Entonces, ¿cuáles fueron las reacciones del Pentágono? El Pentágono señaló en un comunicado que Terán lanzó un ataque con una docena de misiles balísticos contra las fuerzas armadas estadounidenses ubicadas en la provincia de Ambar y la ciudad de Erbil, en Irak, y se estaban evaluando los daños. Esto, ellos sacaron un comunicado hace unas horas. Mientras evaluamos la situación y su respuesta, tomaremos las medidas necesarias para proteger y defender el personal estadounidense, nuestros socios y aliados en la región. Cito el texto que fue un comunicado, comunicado al asistente del Secretario de Defensa para Asuntos Públicos, Jonathan Hoffman. Al respecto, la Casa Blanca señaló que está al tanto de los ataques y que el presidente Trump ha sido informado de la situación. Nosotros vamos a ver la cuenta del presidente estadounidense, Donald Trump. Él publicó hace aproximadamente una hora un tuit que dice lo siguiente. Déjenme traducirlo. Todo está bien. Misiles lanzados desde Irán en dos bases militares que estaban en Irak. La evaluación de víctima de los daños se está dando y hasta ahora estamos todo bien. Tenemos el armamento más fuerte y mejor equipado. Tenemos el equipo militar más fuerte y mejor preparado que todo el mundo por lejos. Estamos haciendo un statement o una declaración el día de mañana. Esto es la información que publicó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con respecto al tema del conflicto armado de Irán versus Estados Unidos. Y yo, como decía y compartí mi cuenta de Twitter, a mí me decía el so far so good. Me parece como, sí, ok, hiciste algo que yo quería. Ahora te voy a dar otro chancletazo, te voy a dar duro. Porque hiciste lo que yo te dije que no hiciera, pero realmente lo hiciste. Y ahora hiciste lo que yo necesitaba para poder atacarte y que te quedes quieto y neutralizarte. Así que realmente yo sí, como lo decía desde hace unos días, yo sí esperaba que Irán tuviera una respuesta por respecto a Estados Unidos. Porque ya esta escalada estaba viniendo muy fuerte. Había muchas voces pidiendo venganza dentro de Irán. Y ellos no se iban a quedar con esto. Desde el domingo vimos la bandera roja que subieron en la iglesia. Estuvieron pidiendo en la sinagoga. Perdonen, perdonen, discúlpenme. En la sinagoga subieron una bandera roja que significa que se aproxima la guerra. O sea, pidieron 80 millones de dólares y cada iraní daba un dólar. Podían tener 80 millones de dólares para vengar la muerte de Soleimani. Esto por una parte. Pero también hay otra parte de la población de que realmente está feliz de que este señor lo matara. Son las personas que protestan contra el régimen que está ahorita mismo al mando de Irán. Entonces, también vimos la parte de las fiestas, de los bailes, de la gente celebrando la muerte. Y por otro lado, vimos la multitudinaria marcha fúnebre o las honras fúnebres que se le dio al general Quesen Soleimani. Entonces, es una mirada geopolítica que hay que ver. No es tan fácil decirnos vamos a una tercera guerra mundial. Porque realmente esto sería algo que para darse tendría que tener el juego de varios actores internacionales o potencias mundiales. Como hemos visto en las dos guerras mundiales anteriores. Tendría que estar Estados Unidos junto a los aliados. Y por otro lado, Irán con sus aliados que son China y Rusia. Y tal cual lo vimos en declaraciones que en múltiples ocasiones ha dado el presidente ruso. Por otro lado, ellos no harían un tipo de guerra. Porque saben que esto nos va a llevar al exterminio y a la extinción humana. Porque con armas nucleares de lado y lado, pues ¿qué nos espera? O sea, aparte de toda la situación económica en los países, no está muy fuerte para decirnos vamos a tirar una guerra. Una guerra mundial. Porque realmente no aguantarían lo que representa el gasto económico de una guerra. Así, Donald Trump publicó en días recientes de que él hizo una compra, se hizo una compra de... Ya les digo, ya les digo, ya les digo. Hicieron una compra de armamento. Y bueno, él lo está confirmando. Él lo está confirmando de que realmente ellos... Ellos... Ellos no le tienen miedo a demostrar de que realmente ellos tienen el equipo militar más amplio y más fuerte de todo el mundo. Y... Y él no va a dejar... Y mira, el 5 de enero puso exactamente lo mismo. Este es el tuit que está buscando. The United States just spent 2 trillion dollars on military equipment. Ha estado 2 trillones, billones de dólares en equipo militar. Somos los más grandes y mucho los mejores del mundo. O sea, no se cansa de repetirlo. Si Iran ataca una base estadounidense o cualquier estadounidense, enviaremos a alguno de nuestros nuevos equipos hermosos a su manera. Y sin dudarlo. Esto fue hace dos días. Por eso es que yo les digo que realmente... Él realmente estaba esperando esto. Él realmente lo estaba esperando porque él sabía... Ellos manejan información. Él maneja inteligencia. Ellos sabían que Iran iba a atacar. Y ellos ya se estaban preparando. Ya habían hecho el gasto de 2 billones de dólares en equipo militar. Que no es cualquier cosa. Mucho dinero. Y... Para prepararse para esta guerra. Entonces, bueno. Vamos a esperar qué sucede en las siguientes horas. Ya pueden... Como quien dice, dormir en paz. Al menos por hoy. Y... Vamos a seguir informando qué pasa en esta... En este conflicto. Conflicto. Que definitivamente sí es un conflicto. Entre Estados Unidos e Irán. Sígueme en las redes sociales. Arroba. Yelina Vila V. Donde ustedes pueden comentar. Pueden darnos opinión. Y también pueden compartir toda la información que de primera mano traigo para ustedes. Así que desde el día de hoy. Bueno. Me despido desde acá. Desde Panamá. Le mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Cuídense. Y... Como siempre digo. Oremos por la paz. Es bien importante pedir la paz de los pueblos. No... A veces no es quien tiene razón. Quien tiene la culpa. Si es que es oye. A veces es necesario buscar la paz. Porque una guerra en la cual se vea involucrada todo el mundo con armas nucleares de paso. No es buen resultado para nadie. No lo sería. Simplemente perderíamos todos. Así que bueno. Hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda suscribirte si te gusta este tipo de videos. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.